Nuevos y originales shows acaparan la atención del público que noche tras noche disfruta de las veladas en el complejo de ocio de Marinador. Las novedades ya se pueden apreciar durante el desfile previo de carrozas y artistas, con nuevos personajes entre los que destacan... ...piratas acrobáticos, grandes peces y medusas fluorescentes o los majestuosos bailarines que visten de gala Marinador. De lunes a domingo, Marinador ofrece propuestas variadas para combatir el calor y disfrutar en familia de una programación completa con la ilusión como protagonista. Y sin olvidarnos de las demás instalaciones que ofrece el complejo como el balneario de agua marina más grande de Europa o los buffets para cargar pilas y seguir disfrutando de la capital del turismo, Marinador. ¡Gracias!